que puedes usar para la oficina, para salir de fiesta o también simplemente para un look casual. Comenzando con este primer look que es algo más elegante, la falta de lápiz con el estampado de pitón y lo combine con una blusa más clásica. Si notas, la blusa también tiene unas rayitas y los estampados combinados con un shred muy importante para esta temporada también. El siguiente es un look muy moderno, los pantalones tartán son muy importantes en esta temporada y es muy fácil de combinar con un t-shirt que es como una blusa de manga.